¿Qué es el ECO de Tandil? ¿Qué también tiene una visión global de la temática y qué sucede cuando pasan estas cosas? ¿Suelen darse estas tensiones siempre en el Poder Judicial? Bueno, realmente esto pone en crisis muchas cuestiones. Realmente a la hora de poder analizar declaraciones, que no sería el fin, sino más que nada poder analizar el funcionamiento de los órganos judiciales y los poderes políticos que generan políticas públicas, me parece que es el puntapié inicial en este sentido. Coincido que hay que trabajar en muchos aspectos y en la temática que tiene que ver con drogas en nuestra ciudad, pero sí tenemos que empezar a entender que esta tensión que bien nombras vos es por el apasionamiento que tienen todos a la hora de trabajar. Esto creo que de ambos lados, desde la Fiscalía se trabaja mucho como en el Juzgado de Garantía se trabaja. Sí hay que tener en cuenta que desde los Juzgados de Garantía, para que la gente entienda, se analizan derechos constitucionales. A la hora de un fiscal o un ayudante fiscal pedir una medida, ejemplo, un allanamiento, el juez va a analizar si la cuestión y las garantías están dadas para hacer y avanzar en un allanamiento. Si no, el juez de garantía sería un simple homologador, consentiría todo lo que el fiscal le pediría. En esa impronta es donde el juez analiza si la situación es fáctica, está dada para avanzar en el pedido del fiscal. Ahí Molinero, yo trato de llevar los dichos de él, él hablaba de que puede ser que en Dandil suceda de una manera y en otras ciudades cercanas, como Rauch y Juárez, que él mencionaba, era totalmente diferente y sí tenían todos los pedidos. ¿Eso se puede dar en diferentes localidades? ¿Tiene que ver con los criterios personales del juez o tiene que ver con un modus up irandi? A ver, la ley es la misma para todos y el funcionamiento de los órganos judiciales es igual. El tema es, ¿cómo uno acredita a la hora de pedir una medida y el juez la otorga? Eso va según los criterios y según el pedido. Va de ambos lados, tanto como pide el fiscal y como otorga y analiza el juez ese requerimiento. Claro, ¿cómo funciona específicamente cuando, para las personas que no saben nada, cuando necesita el fiscal hacer un pedido de allanamiento? ¿Cómo tiene que hacer las cosas y cómo es que se concede o no? Depende de cómo lo considere el juez. Bueno, lo primero que tiene que hacer es un pedido formal. Viene de parte de una investigación, sería. Sí, sí, sí. O sea, el fiscal o el ayudante fiscal está investigando, entonces hace un pedido formal al juez de garantías de que quiere allanar tal domicilio. Porque cree que puede haber una prueba muy importante o puede haber o se puede estar cometiendo un hecho delictivo en tal domicilio. Y acredita con un montón de documentación y con dichos o lo que fuera al juez de garantía ese pedido. Y el juez analiza esa situación y la otorga. Si considera que, vamos a hablarlo sencillo, está flojos de papeles el pedido, no lo da porque estaría violando ese allanamiento de derechos constitucionales. Entonces el juez analiza bien, exhaustivamente, ese pedido. Si no vuelvo a decir, el juez sería un solo consentimiento a todo lo que pide el fiscal, eso no sería bueno. Y por otro lado, la mención esta de que por ahí entraban, allanaban, llegaban, tenían la orden de allanamiento, allanaban, no encontraban los elementos probatorios como para decir en esto, pero sí había muchos vínculos con la causa o por ahí entraba la persona y se iba, que esto también lo podemos sacar del tema drogas, que muchas personas lo ven. ¿Cómo es ese funcionamiento que debe ser en la justicia? Bueno, cuando se encuentran otros elementos que no tienen que ver con la causa que se está investigando, se procederá, mediante el fiscal, a abrir las causas correspondientes si considera que se está cometiendo un hecho delictivo en expedientes diferentes. Pero igual seguirá investigando el hecho que investiga y por el cual fue al allanamiento y después investigarán las otras cuestiones dependiendo de la competencia y el fiscal que está a cargo. ¿Cómo es Tandil el manejo, o el Departamento de Azul en el manejo del tema de drogas? Bueno, yo creo que a nivel departamental se trabaja muchísimo. Tenemos un fiscal departamental, el doctor Marcelo Sobrino, que aborda mucho la temática y tenemos fiscalías especializadas en la temática, que eso ya es un gran avance. Pero así también creo que a nivel local, a nivel judicial, creo que hay que trabajar mucho más. Esto también siempre lo voy a decir. Pero también hay que entender que las políticas públicas también son necesarias, porque la justicia funciona. Bien, se garantizan los derechos de las personas, de la ciudadanía, para que tanto en procedimientos de investigación que hace un fiscal, como así también para el cuidado y protección de la seguridad del ciudadano Tandil. Pero las políticas públicas son importantes porque a veces, esto también escuché y vi que se criticó mucho, el funcionamiento del Ejecutivo Municipal a la hora de tomar medidas acerca sobre la temática en sí. Creo que somos una ciudad que tiene que avanzar un poco más en esta temática, porque hoy en día tenemos muy buenos centros de salud, pero creo que no estamos concientizados en que esto es una enfermedad que existe y que en Tandil no está exenta de esta cuestión. Bien, entonces por un lado el trabajo de prevención y por otro lado también la parte del Ejecutivo para poder reforzar todas estas cuestiones. Y más allá de las cuestiones puntuales, por ahí desde una óptica personal y como abogado, la llegada de las causas relacionadas a drogas. ¿Vos ves que creció en los últimos años, no creció, hay más pedidos de allanamiento, hay una población más vulnerable con estas temáticas? Bueno, el sector más vulnerable es el que está propenso a estas cuestiones, pero a ver, no es que el sector vulnerable es el que está inserto en esta temática. Está toda la ciudadanía, toda la sociedad. Este es un tema que es transversal a todos los niveles socioeconómicos. Sí creo que debemos abordar y trabajar mucho mejor la temática, que es algo que deberíamos replantearnos. Bien decía el doctor Molinero que este tema lo vine planteando hace dos años muy fuertemente en cuestión de abordar y trabajar de forma conjunta. Sí creo que el Poder Ejecutivo ha mejorado muchísimo en cuanto a el aportar material informático con sus cámaras. Eso ha sido una gran ventaja. Sí se ha dado un debate el tema de las cámaras o no, cómo funcionan, cómo no. Pero sí creo que eso ha sido muy importante y ha servido. Creo que tenemos que seguir avanzando. En los órganos superiores, la Suprema Corte y las diferentes cuestiones, ¿tienen algún tipo de injerencia sobre los dichos de un fiscal para investigar o controlar justamente a los jueces o no se meten en estas cuestiones? Bien, se hablaba de mala praxis. Se hablaba del funcionamiento de los órganos judiciales de mala praxis. A ver, cuando alguien considera que un juzgado no funciona bien, se puede ir a control de gestión de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires para que se analice el funcionamiento de ese órgano judicial específicamente y el rol del juez. Lo puede pedir un abogado, incluso un fiscal. Lo puede pedir un abogado, otra institución, lo puede pedir un ciudadano, lo puede pedir quien quiera. El control de gestión. Eso es clave. También hay que entender que se puede pedir, frente a la Procuración y el mal desempeño, supongamos, de un fiscal o un defensor, se puede pedir a la Procuración. También que se analice cómo funciona ese órgano, porque tengamos en cuenta que los juzgados dependen de la Suprema Corte de Justicia y los fiscales y defensores dependen del procurador de la Provincia de Buenos Aires. Entonces, todos los órganos judiciales, todos los funcionarios magistrados están sometidos a un control constantemente. Si consideramos que no funcionan bien, podemos pedir que se analice el funcionamiento. ¿Se da mucho eso o más de lo que uno cree? Sí, se da. El tema es que no se da publicidad. Y hoy en día estamos contando con un presidente de la Suprema Corte de Justicia, el doctor de Láser, y que realmente es vanguardista en llevar adelante estos controles de gestión, como si también tenemos un procurador, el doctor Contegram, que realmente tiene el ojo puesto tanto en los defensores como en las fiscalías, como asesores menores incapaces, también porque depende de procuración, en cómo está su funcionamiento y su rol. Bueno, Gastón, muchas gracias. Espero que haya sido bien claro estas temáticas, porque realmente, más allá de los dichos que se puedan hacer de un lado y del otro, siempre preocupa la problemática en sí, que en este caso es de las drogas. Sí, realmente es un tema que como sociedad nos tenemos que dar el debate, pero como siempre digo, no es un debate que tiene que ser constante y sin tomar resoluciones. Creo que hay que seguir debatiendo, pero también tomar y abordar medidas que sean beneficiosas para la comunidad. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a vos. El doctor Gastón Ayer y en estas charlas del ECO de Tandil.